El sábado pasado se realizó la segunda jornada de fútbol soccer perteneciente a la Copa Universitaria, teniendo como sede, en esta ocasión, a la Universidad Regional del Sureste. La cancha entró en acción a partir de las 9 de la mañana con el enfrentamiento del Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca y la Universidad del Golfo, quienes finalizaron con victoria para Litvo. A las 11 de la mañana, los locales Lobos de la Urce saltaron a la cancha para enfrentar al Tecnológico de Oaxaca. Después de 90 minutos, los pupilos de Alfonso León empataron con los anfitriones a un tanto. Para cerrar la jornada futbolística, se enfrentaron la Universidad Anáhuac y La Salle, en donde ambos dividieron unidades al empatar a cuatro tantos. Cabe resaltar que la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca no jugó debido a que el Centro Regional de Educación Normalista de Oaxaca se salió del torneo. Por ello, un equipo descansará cada jornada. Cabe destacar que este fin de semana no habrá Copa Universitaria debido al puente y se reanudará hasta el 24 de septiembre en el Tecnológico de Oaxaca. Con imágenes de Abad Lucrecio, para MDM Deportes, Jair Toledón.